Trigésima Séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2016 Del 17 al 29 de febrero La Guam, un universo de ideas ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo soy Patricia Ruiz, soy responsable del programa editorial de la educación de ciencias biológicas y de la salud. Para mí es un placer estar aquí esta tarde presentando este bonito libro que nos costó mucho trabajo hacer, y bueno, al doctor y a la profesora más. Voy a hacer una pequeña síntesis del currículo del doctor Samuel, que es con quien vamos a empezar, el doctor Samuel Ramírez Alarcón. El doctor es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría y doctorado en ciencias en entomología agrícola por el colegio de posgraduados. Tiene nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor del Departamento de Parasitología Agrícola. Ha dirigido 30 tesis de licenciatura y 15 de maestría. Tiene alrededor de 20 artículos publicados en diversas revistas nacionales e internacionales. Es autor de tres manuales de entomología y coautor del libro de biofertilizantes, La solución a la productividad en el campo. Imparte cátedra en la especialidad de ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola y en la maestría en ciencias en protección vegetal de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha ocupado el cargo como gerente técnico del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal, consejero vocal del Consejo Consultivo Fitosanitario y es el actual coordinador del postgrado del programa de protección vegetal en la Universidad de Chapingo. Doctor Samuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros y le cedo la palabra. Muy buenas tardes, realmente estoy muy contento de participar en este importante evento. Creo yo que cuando sale a la luz un libro como el que tenemos aquí enfrente, en donde se concentra gran parte de trabajo de colegas que en diversas maneras escritas se han plasmado sus investigaciones, creo yo que esto hace prácticamente tener para mí una victoria más máxima que se trate de un autor nacional. Yo quisiera comentar, he revisado el libro y me parece en primer lugar que abordar un tema sobre grupos megadiversos como son los ácaros y como son los insectos, pues requieren una gran tarea de parte de los autores que desean incursionar en algún tema de estos grupos. Por dar algún dato así muy conservador, estamos hablando cuando nos referimos a los sácaros. Digo esto porque encontrar información de insectos y de ácaros con este hábito herbívoro y con estos datos que nos presenta el autor, como son el nombre, bueno, la taxonomía, el nombre científico, el huésped, el hospedero, perdón, y datos de distribución en el país, pues toda esta información es muy valiosa, es muy valiosa para los interesados en el tema y sin duda alguna este libro en pocos meses se va a constituir en una fuente prácticamente de referencia para los estudiantes de biología, para los agrónomos, para todos aquellos interesados que deseen saber sobre estos dos grandes grupos que se hacen referencia en este libro. Como anécdota, yo quiero decirles que tuve la oportunidad de conocer al doctor Raúl Magregor Loesa, él, como se plasma en la introducción de este libro, él produce una guía de insectos nocitos para la agricultura de México en el año de 1983. Yo tuve la oportunidad de contactarlo un mes antes de su muerte, en abril de ese mismo año, e invitarlo para que fuera parte de mi cuerpo sinodal, de mi futuro examen profesional. Y él lo aceptó con mucho gusto. Y cuando él me preguntó, bueno, ¿hacia dónde o qué trabajaste, en qué área de la biología? Le dije, pues yo me fui con los chatinueros, le decía, ¿por qué ahí nos conocen a los agrónomos? Me fui con los chatinueros, estoy en el colegio de posgraduados, y mi director de tesis era un americano, el doctor Thomas Atkinson-Carris, que ahorita está en la Universidad de California, y me decía, pues felicito porque acabas de incursionar en un área muy importante. El doctor Magregor, hago un paréntesis, era un biólogo, fue un biólogo del Poli, un gran biólogo, hizo su doctorado en Francia, fue el que empezó a recopilar información en esta guía de insectos nocivos para la agricultura. Y bueno, lo cito porque ya no fue mi asesor, pero años más tarde, en mi formación profesional en el Colegio de Posgraduados, su obra, su guía, llegó a ser también una guía muy importante de referencia para los que estábamos estudiando agronomía, y específicamente la etnología agrícola de ese tiempo. Yo creo que este libro va a marcar esa pauta, ya que el número de especies que se citan aquí con estos datos que acabo de mencionar, pues es mucho mayor, mucho mayor. Y sin duda alguna, a futuro se exigirá una revisión, porque las especies que nos van a invadir en el futuro va a ser también sorprendente. Por ejemplo, los datos que dan la Dirección General de Sanidad Vegetal de las plagas potencialmente invasoras de insectos para México, son aproximadamente, cerca, redondeando el número de 1.300 especies de insectos. 30 especies de malezas, y por ejemplo para los sácaros, tenemos 85 especies cuarentenadas, que son una amenaza para nuestros cultivos. Y de esas 85 especies, básicamente con una mayor capacidad de adaptación, puede ser que en un futuro inmediato nos invadan 35. Esto quiere decir que a futuro tendremos que estar revisando, tendremos que estar ubicando a los lectores con nuevas planes, con nuevos peligros potenciales para la agricultura. Y bueno, yo he dejado a un lado, y me he enfocado más en la agricultura, porque es lo que más conozco, pero también en el ámbito forestal, en el ámbito natural, en los ecosistemas naturales, los insectos y los sácaros impactan fuertemente, fuertemente. Entonces, yo quiero felicitar públicamente al doctor Francisco Mayagoytea y a Ilda, por este enorme esfuerzo de tener y dar a luz esta obra, que sin duda alguna, reitero, va a ser de mucha utilidad para muchos colegas, para muchos estudiantes de biología, y incluso para profesionales que hagan una revisión en sus investigaciones. Muchas gracias. A continuación, le vamos a dar la palabra al doctor Gonzalo Becerra Prado. Él es licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Es profesor titular C de la Universidad Autónoma Metropolitana en Estinidad, Xochimilco. Ha impartido clases en la carrera de Diseño y Comunicación Gráfica. Ha escrito artículos de divulgación en varios medios, y es coautor de los libros El Grabado, Historia y Trascendencia, publicado por la UAM. Ilustración en Scratch, Técnicas y Materiales, también editado por la UAM. En 1989, inició en la UNAM con la revista Diseño y Síntesis, de la cual fue editor por más de cinco años. Actualmente es responsable del programa editorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, e imparte el seminario Cánones Geométricos en el Diseño Editorial, en la maestría de Diseño y Producción Editorial en la UNAM. Esa es mi cosa que va a ser mi profesor en el próximo trimestre. Ha sido curador, bueno, ustedes se preguntaron qué hace aquí el doctor Gonzalo Becerra, teniendo un perfil tan diferente aquí a la agronomía. Y bueno, tenemos su presencia porque ha sido curador en diversas exposiciones de carácter plástico y ha participado en exposiciones colectivas de carácter gráfico y de ilustración científica de la naturaleza. Entonces, parte de su interés del doctor es justamente la ilustración científica, que como pueden ver es un punto fuerte de esta obra que estamos presentando. Ahí para que se echen un tequito de ojo con las ilustraciones de nuestra obra. No digo más, le dejo la palabra al doctor Gonzalo. Muchas gracias, Patricia. Pues estoy muy gustoso de estar aquí con ustedes este día, esta tarde. Bueno, pienso que la obra que estamos presentando realmente es, para mi gusto, monumental. No solo por el columen, por supuesto, que ya de por sí es bastante, sino por la información. Pero también la parte importante que tiene la obra son las ilustraciones. Estas ilustraciones, pues son muy notables, realmente son excelentes. Entonces, pienso que esta parte gráfica que debe de existir en las publicaciones científicas es algo que desafortunadamente no es tan socorrido, al menos creo que en algunos campos. Yo quisiera entonces referirme a este tema, la obra que estamos viendo. Yo contabilicé 36 ilustraciones, a lo mejor ustedes no conocen ahora todavía la guía, pero todas las ilustraciones son a color. Yo soy responsable del programa editorial de la División de Ciencias y Ciencias para el Diseño. Y sé, lo he vivido, muy de cerca, lo difícil que es editar una de esas características. Por el tamaño, porque lleven ritmo, porque la impresión sea lo más cercana a los originales. Y ahora que tenemos aquí los originales tan cerca, a pesar de todo, son siempre superiores, por supuesto, los originales. Entonces, creo que el trabajo que ha hecho Aurea Huacuca, o Aurea India Huacuca, a mí parecer es excelente. Creo que ella tiene mucha experiencia ya acumulada, tanto en cuestiones de dibujo como de pintura. El año pasado, ella expuso en la Galería de las Ciencias, expuso una serie de óleos. Yo ahora no traigo a colación porque, aunque no es una situación científica, pero es donde se ve la mano, precisamente donde se ven las características del trabajo, minucioso, super detallado, excelente. Esta exposición se llamó Detalles del Silencio, a lo mejor a alguno de ustedes le tocó observarla, disfrutarla. Esto fue precisamente hace un año, del 4 al 28 de febrero. Fue una exposición muy exitosa. En la Galería de las Ciencias que tiene la universidad es un espacio donde se presentan una gran cantidad de exposiciones, pero creo sin duda que esta exposición particular fue verdaderamente excelente. También en el mes de septiembre del año pasado, el Agua Cucar expuso en los corredores de la universidad una exposición que se llamó El mundo de los insectos. En el mundo de los insectos fue como la probadita de lo que iban a ser posteriormente los trabajos de energía. Son reproducciones que se ponen en los pasillos, que por cierto son muy resistentes a la lluvia, al sol, etc. Y pues creo que también fue muy exitosa esa impulsión que ha hecho ella en este campo. La conocemos algunos de un tiempo atrás, en los cursos de investigación científica, algunos que se han dado en la universidad. De alguna forma somos colegas, aunque yo no tengo nada que ver con la biología, ni la botánica, ni soy agrónomo, ni nada de eso, cosa que por cierto respeto muchísimo, pero más de ello me ubicaría en el campo de las artes plásticas. En la guía de insectos, de ácaros e insectos herbívoros de México, podemos encontrar una gran cantidad de ilustraciones. Quisiera mencionar algunas, solamente para tener en la cabeza algunos ejemplos. Hay una que se llama el picudo delirio acuático, no les voy a decir los nombres científicos porque luego no me saben. Es un insecto que se alimenta de esta planta acuática que invade los cuerpos de agua. Su función consiste en controlar biológicamente la reproducción delirio y logra exitosamente este control de la maleza acuática. Entonces este llamado picudo delirio me parecería que es muy importante en estos campos, sobre todo de control. Hay otro ejemplo, otra ilustración que se llama el gusano cuerno de jitomate, que tiene dos formas de ilustración, una como larga y otra como adulto, que se alimenta de esta especie de jitomate, de tabaco, del tomate de la cáscara. También hay otra ilustración que llama la atención de una larga que se llama gusano perro, también se le conoce como llamadora o xochiquetzal. Es una magnífica ilustración que por cierto es la que aparece en la portada del libro, que es realmente muy elocuente. Otro ejemplo más es la chincha prequín de la col, que es la que tengo aquí, me parece, ¿verdad? La chincha prequín de la col. Esta chincha se encuentra en la alfalfa, el metabé, el brócoli, la carabaza, el cártamo, la cebada, coliflor, col, frijol, jitomate, maíz, nabo, papa, rábano, ibi, pues antes y la alfa, ¿no? Anda realmente en muchos cultivos. Me parece que con estos ejemplos podemos notar la importancia de que deben de tener estas ilustraciones. Por supuesto, estas ilustraciones caen en el terreno de la ilustración científica. ¿Por qué razón? Porque estas ilustraciones no solamente son así como una inspiración y algo al vuelo de la pluma o del pincel, sino más bien tienen que ser fieles a los originales, fieles a las especies que se están representando. Y en este sentido me parece que el trabajo de Linda es de un alto grado de calidad y pienso que satisface con mucho la ilustración de la guía. Yo no me imagino esta guía sin las ilustraciones, pienso que sería mucho texto, ¿no? Y creo que el trabajo de edición que hicieron fue realmente excelente. Sabemos que el ilustrador actual, el que hoy conocemos como Linda, tiene las mismas habilidades de sus precursores de siglos pasados, de siglo XIX, siglo XX. ¿Cuál es esta cualidad? La cualidad que tienen es saber observar, transformar de manera acertada esa observación y representarla. Puede ser de forma bidimensional, pero casi siempre, como en general, las formas son de carácter tridimensional, es decir, de tres dimensiones. Esto quiere decir que la representación en papel, en acuarela, en oro, en la tinta que sea, pues implica realmente un gran esfuerzo, ¿no? Por representarla. Para estas técnicas de ilustración científica, se utilizan, por ejemplo, el óleo, la acuarela, los lápices de colores, de estos que en la primaria nos daban nuestros papás, y nos decían, tú rellénale ahí. Y rellenábamos. Pues en realidad esos lápices de colores bien utilizados, pues es un recurso verdaderamente fantástico para hacer ilustraciones. Lo digo para que, de alguna manera, cuando vea el mundo de los lápices de colores, piense que se pueden hacer cosas realmente muy grandes. También están los programas de computadora. Bueno, hay programas muy potentes actualmente, sin embargo, estos, para mi gusto, todavía tienen algunas limitaciones, sin embargo, es un recurso más. En general, casi siempre se combinan las técnicas. Uno trabaja un dibujo, después lo puede uno colorear, lo puede después meter a un programa de cómputo, y ahí terminar su función, o puede ser de manera directa como los originales que estamos viendo aquí en la mesa. La ilustración es un, finalmente es un medio que permite la difusión del conocimiento, que permite su divulgación. Las ilustraciones pueden ser prescindibles en algún punto, sin embargo, nos ayudan, a comprender mejor el conocimiento que está expresado, la explicación de la guía. Realmente, cuando no están, nuestro trabajo puede ser un tanto árido, ¿no? Las ilustraciones a veces son tan claras, tan nitidas, que incluso podemos ahorrar los textos. Un texto sin ilustración es limitado, pero una ilustración por sí misma puede comprender muchísima información. Por eso la responsabilidad de los ilustradores. Tenemos que ser como muy fieles, pero sobre todo no se trata tampoco de llenarla de detalles, de exquisiteces. Creo que es una gran responsabilidad de hacer ilustración científica, porque no se trata de hacer una obra de arte, sino más bien es un registro. Y en este sentido, ilustraciones son los rasgos más esenciales, los que tenemos que destacar. Entonces, quitamos lo que es superfluo, nos concentramos en el detalle específico. A veces esos detalles tienen que ver con la identificación de una especie, que imagínense la responsabilidad de tener una ilustración que nos derivara hacia otra especie. Por ejemplo, también en el caso del tiborgismo que hay, porque tú en las aves, la distinción de entre el rey macho, pues es crucial, entonces el ilustrador no se puede equivocar, ¿verdad? En ese sentido, creo que la responsabilidad es mucha. Cuando hacemos una guía de campo o hacemos un catálogo como este, a veces tenemos que trabajar con especímenes en campo. Hay mucho trabajo de campo, aunque también se hace mucho trabajo de gabinete. En ocasiones es necesario reconstruir, a lo mejor nos encontramos una mariposa, como la que está en la portada, pero a lo mejor no está completa, le falta una parte. Una fotografía en ese sentido sería limitada, porque la fotografía sí da cierta fidelidad, pero uno podría completar la parte que le faltara a la especie. Sin embargo, cuando lo hacemos en la ilustración, nosotros tenemos la capacidad de reconstruir ese especímen en particular que estemos trabajando y hacerlo de tal manera que busca tal cual estuviese en la naturaleza. Entonces, me parece que estas guías que hacen los científicos son súper importantes en el sentido, no solamente de la información, sino que también creo que si se dirigen a los estudiantes, el otro día platicaba con Francisco, me decía, es que mira, todavía no sale la guía y ya la estamos consultando. Pues claro, porque es información útil y en ese sentido pienso que va a tener muchísimo éxito, basta la obra, creo que la siguiente versión, según me decía Francisco, va a ser digital, ¿cierto? Sí. Va a ser digital. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, porque es difícil llevarse una computadora al campo a veces, si nos acercamos un poco al terreno del que estamos hablando, estaríamos pensando en la ilustración de la historia natural, como es el caso, hay otras especialidades como la ilustración zoológica, la ilustración biológica, la botánica, por supuesto la entomológica, que es la que más se representa ahora, y en este sentido, pues esta guía como que cumple es un cometido. La idea de hacer ilustraciones no solamente es por representar, al final de cuentas es fijar en el tiempo, fijar en un objeto como puede ser un libro, el conocimiento de la humanidad, porque esa es un poco la finalidad. Claro, se describe, se ilustra, incluso se dice que se puede decorar, podemos decorar, podemos hacer más hermosos libros, pero nos habla del estado del conocimiento, a lo mejor, a lo mejor hoy día no es tan claro esto, pero si pensamos en el siglo XIX, con el descubrimiento de especies, aún hoy se sigue descubriendo cada día una cantidad de especies, simplemente imagínense, la suerte que nos acaban de dar, 600 mil, se estima 600 mil especies de ácaros, y yo de ahí que habría dado así como un millón y medio de insectos, alrededor de un millón, imagínense, la labor que tendrían, porque tenemos, yo me incluyo, los ilustradores, pero también los científicos. Yo no quisiera ahondar más, de verdad agradezco muchísimo la invitación, creo que hay que relevar el trabajo de los ilustradores, eso que es súper necesario. Yo respeto mucho a los científicos, los estimo de verdad, pero a veces creo, me parece, es una opinión muy personal, que no se le hace tanta justicia de los ilustradores. Creo que en este libro se dio un equilibrio perfecto, se dio un ritmo realmente maravilloso, y no solamente es bello en sí mismo, sino que creo que es una forma de expresión que también podemos decir que tiene un rango artístico, ¿no? No solamente es la expresión fría del objeto, de la chinche o de una mariposa o del gusano, sino también tiene ese rango estético, ese rango de expresión artística, que por supuesto debemos de considerar y debemos de aplaudir. Pues muchas gracias por la invitación, pues espero que haya servido esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Vamos a continuar con la intervención, nos quedan 20 minutos, con la profesora Aurelida Huacuja Zamudio, ella es la ilustradora de la obra y es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, se ha especializado en el área de entomología, impartió clases de biología en preparatoria secundaria, posteriormente tomó clases de dibujo y pintura bajo la enseñanza de la diseñadora gráfica Patricia Jasso, aprendiendo diversas técnicas como grafito lápiz de color, tinta china, acrílica, acuarela, óleo, entre otras. Participó en el año 2003 en la elaboración de la ilustración científica técnica tinta china para la guía de árboles y arbustos de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Fue invitada por la diseñadora de la comunicación gráfica Cecilia Zeta, quien es responsable de la Galería de las Ciencias en la UNAM, para exponer, como ya nos comentó el doctor Becerra, durante febrero y marzo del año pasado su obra de la colección Detalles del Silencio. En noviembre y diciembre del mismo año, apenas hace un par de meses, se presentó la exposición itinerante titulada El mundo de los insectos, que bien nos dijo el doctor, fue una probadita de lo que encontramos en este libro, y la cual fue expuesta en Andadores y Jardines de la UAM Xochimilco y también en el CIVAC, que es también en Cuenbarco y que es parte de la UAM. Profesora, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues no quiero ser muy extensa, pero suelo ser un poquito parlanche. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a mi esposo por permitirme introducirme dentro de su libro realmente el trabajo más complicado, complejo, es el de reunir toda esta información literaria o de investigación, una recopilación muy profunda que he sido testigo de muchísimos dos meses en los que estuvo años, incluso trabajando para hacer este compendio. Me voy a referir ya nada más un poquito a la cuestión de la ilustración, solamente como para darles una probadita de por qué esto realmente para mí desde mi infancia la idea. El dibujo ha sido algo que me ha motivado mucho. Cuando llegué a la Facultad de Ciencias, pues bueno, ya llegué yo con una ocasión realmente muy bien marcada, identificada para el estudio de la biología. Y al pasar del tiempo, por cuestiones azares de la vida, me voy encaminando hacia lo que es la endomología, el estudio de los insectos. Hago mi tesis y en un grupo de coleópteros muy diverso, mucho muy diverso, pero poco conocido. Y entonces me dedico a buscar bibliografía que me ayude a la identificación de las especies. Recurro a la gente que me puede ayudar, que está investigando y resulta que en México sobre este grupo que era coleópteros establecidos, no existía ningún investigador que se estuviera dedicando a esto. Recurro entonces a investigadores en Estados Unidos, en Canadá, y solicito pues que me den información para poder identificar mis ejemplares. Pero la fauna que corresponde a la fauna neártica que se presenta en Estados Unidos y Canadá no tiene nada que ver con la fauna neártica que tenemos aquí. Así que, pues por mucho que estuve yo recibiendo información de todos estos investigadores, no me estaba esa más fácil. Yo realizo mi tesis alrededor de tres años y medio, es lo que me toman mi tesis. Al cabo del tiempo, lo único que me hace llegar a lograr, pues lograr un poquito de mayor información e identificación de mis especies es recurrir a aquellos compendios que se hicieron, que como ya ha marcado Gonzalo, durante el siglo XIX en lo que corresponde a la biología central indiamericana. Estudios que se hicieron por naturalistas que se describen en las especies, en lo que viene siendo la fauna neotropical. Y entonces yo tengo que recurrir a ejemplares que están registrados dentro de la biología central indiamericana en el año de 1883, que estuvo los registros que hasta ese momento teníamos nosotros. Para mí, pues fue sorprendente encontrarlas porque, bueno, las descripciones para aquel entonces eran descripciones musomeras, pequeñas, cortas y muchas veces basadas en solamente un ejemplar, lo cual, pues la variabilidad no se conservaba, no se entendía así. Y para poder hacer la identificación de mis ejemplares, pues estaba siendo un poco complejo. Ahí es cuando entonces recurro a las ilustraciones. que habían hecho todos estos tipos de ilustradores de aquella época y es lo que a mí me abre el mundo. Porque es cuando puedo ver, cuando puedo tener la información que necesito, que no precisamente fueron las mismas especies que yo estaba encontrando, pero que las pude acercar, que las pude ir en mis ejemplares identificar a lo más que se pude en ese momento. Ya me van a hacer un U porque yo me recibí en 1983, en 1982, pero realmente fue cuando entendí que un dibujo es importantísimo para una identificación. Este dibujo permaneció y va permanecido por tantos años y nos habla realmente de lo que es el ejemplar. Actualmente las descripciones, bueno, cuando yo hago mis descripciones, empleo ya lo que corresponde a la genitalia, los aparatos reproductor, sobre todo masculino, que es lo que se utiliza en los insectos, en el grupo en el que estoy trabajando yo. Pero, de cualquier manera, las descripciones que tenían en la biología central no tocaban para nada este punto. Entonces, yo no tenía manera de realmente sujetarme a una descripción. Actualmente ya ni siquiera la genitalia es lo que se está tomando en cuenta. Ahora ya las descripciones son la base de todo más específicos y de genética, de mecanismos semigrantes. Pero, de todas maneras, el dibujo en sí fue lo que a mí me pudo ayudar para poder identificarlos. Este es el primer punto que quiero tocar. El segundo es que, bueno, para mí un tanto sale a flote mi ser niña dentro... A la hora que estoy haciendo una ilustración, a la hora que estoy haciendo un dibujo. Sí, soy una persona que trata de dibujar lo más realista posible. En mis técnicas de ola, en mis técnicas de acuarela, en mis técnicas de tinta china, cualquier técnica que esté utilizando, para mí es importantísimo ser lo más fiel. Yo no soy muy de hacer dibujos idealistas, soy más bien el tipo de hacer una representación real de lo que observo, de lo que veo. Quizá un poco emanado de esta confrontación que tuve, digamos, en el momento de hacer mi tesis. Quizá porque ya venía desde antes, no lo sé. Pero sí trato y procuro de que sea lo más fiel. Y por eso es que entonces yo, como que para mí, como que la ilustración científica es lo que más me apega. Porque para ser un ilustrador científico, como decía Gonzalo, es necesario ser fiel, muy fiel, muy observador. Detectar colores, formas, estructuras, pelos, escamas, colores. En general hay muchas de estas estructuras que, pues muchos de ustedes saben que son importantes para la identificación de un espécimen, de una especie. Para la unión, no sé, de una familia o para, no sé, ir haciendo una separación de grupos. Entonces, para mí la ilustración científica viene siendo una herramienta importantísima y que me satisface, que me llena. Cuando yo me empujo a pintar, se me va el tiempo, se me van las ideas. Lo disfruto realmente para mí. El dibujo, la pintura es increíblemente bello. Y por tercero, también, el aspecto que quería yo tocar es que, bueno, le agradezco a Francisco que me haya ayudado, como les decía, que me haya permitido participar con él dentro de esta guía. Y creo que, este, esta opción, pues, ayuda al libro. Y, pues, de serio, sale un poquito mi instinto de ser niña porque, pues, a mí, al abrir un libro, me gusta ver color, me gusta ver figuritas, me gusta ver ilustración. Entonces, bueno, pues, de alguna manera, pues, me ha permitido sacar mi niño y quitarle un poquito a este libro tan grueso, lleno de letras, lleno de datos, lleno de conceptos, para que pueda, pues, armemos la gente al abrir el libro, tener un poquito de cambio, un poquito de color, un poquito de esparcimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y, por último, y no menos importante, también el autor del libro es Dr. José Francisco Serrantes Maya Goitia. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias de la Entomología y Acarología por el Colegio de Postgraduados, doctor en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, actualmente es profesor titular, sede del Departamento de Producción Agrícola y Animal en la UAM Xochimilco, es responsable académico del quinto diplomado Control de Plagas Urbanas y Desinfección en Áreas de Servicio de la UAM, desarrolla líneas de investigación de control biológico de plagas agrícolas, ha sido asesor de 25 proyectos de servicio social de las licenciaturas de agronomía y biología de la UAM Xochimilco, es autor de alrededor de 15 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, autor de tres libros y coautor de otros tres, participó en la elaboración de la Ilustración Científica de Insectos, Técnica Tinta China, para la guía de árboles y arbustos de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Muchas gracias doctor, le dejo la palabra. Gracias Pati. Bueno, antes que nada agradecerle a mis profesores que me ha acotado nada más 10 minutos porque ya me conocen todos ustedes y me he hecho tres horas o cuatro cuando ya no me dejarán, ya, pero bueno, estos últimos 10 minutos pues es mucho de agradecimiento a la vida que me ha permitido en estos 37 años de trabajar en la diversidad pues tener esa estabilidad, yo creo que mucha gente, pues ya quisiera mucho de los profesores universitarios que tenemos esta estabilidad en un trabajo y que podemos llegar a, al final de nuestra siembra, yo a veces hago muchas analogías con la agronomía, soy biólogo pero ya estoy más que agronomizado, ¿no? 37 años de ser profesora de carrera de economía, pues me da mucho pauta de conocer esto que es la producción de alimentos. Y bueno, también me enseñó mucho este grupo de insectos que pues también hacer una pequeña anécdota. Yo de chico, pues quien iba a pensar que iba a ser biólogo y menos entomólogo, ¿no? Yo le tenía pavor a las catarinitas, no miren dónde andamos ahorita. Pero en fin, esa sí es la vida. Y bueno, este libro pues fue una gestación, si puede hablarse de gestación, tipo de ballena casi, casi. Estamos hablando de nueve años que empecé con esta idea que dice Sam, que fue alumno, fueron los dos alumnos Hilda y yo cuando empecé mis niños en la agronomía, los conozco desde hace tiempo. Cuando antes de entrar a la universidad fui profesor de biología de campo de la UNAM y ahí conocí muchos de los insectos y me atrajeron impresionantemente, ¿no? Entonces en esa época pues empecé a trabajar mucho los insectos y el conocimiento de ellos también, como Hilda dice, pues yo también mi otra carrera que yo iba a hacer desde muy joven era ser pintor, dibujante. Claro que muchas veces los padres dicen, ¿y de qué vas a vivir? Siendo artista, de todas las artes que ustedes se imaginan, en aquellos tiempos era muy difícil ser artista, ¿no? Y profesionista en eso. Entonces, me dediqué a ser biólogo y parte también he producido mis dibujos y todo, el libro que hicimos en la universidad que nos invitó a un colega, a Luis Rodríguez, a la maestra Luquita Ramos, a Ilda y a mí, a ilustrar plantas. Ellas ilustraron plantas y yo me enterré de los bichos, los insectos. Y ahí está ese primer libro que ilustramos formalmente. Y bueno, ya Zapatero a tus zapatos, hace casi más de 10 años que Hilda tomó sus cursos de pintura y yo vi cómo estaba trabajando todos sus ejercicios. Cada ejercicio que hacía, oye, vean de los mexicanos, salimos de poco de mí. Porque tus pinturas, excelentes, ¿no? Hay una galería en el cuarto que ya, que está en mi suegro, que mi suegro falleció, que les regalamos sus pinturas, sus ejercicios, ¿no? Son de calidad increíble, todas las técnicas. Y ya al final se quedó con el óleo para hacer sus trabajos. Y una vez se me ocurrió que estaba yo empezando a hacer este texto y nos lo llevamos a los congresos de entomología. Empecé a sacar la información que sacaba en estos libros. Un libro anterior, este fue de risófagos, que se alimentan de raíces. Este es el siguiente, filófagos. Me partan otros tres de la parte de herbivoría. Y al final nos vamos a acabar con depredadores y parasitoides. A ver si me dan chance en la universidad, si no me cubrirán antes o me cubriré yo. Pero bueno, es un reto que tengo dejar esta semilla de estos textos que le puedan servir a cualquier estudiante, a cualquier técnico. Y bueno, aquí Samuel nos dejó como la esquinita, ¿no? ¿Y qué vas a hacer dentro de 5 o 10 años que vayan a ver más insectos que están entrando a mí? Y haremos la segunda edición, la tercera, la cuarta, la quinta. Buscaremos al servicio social, a alguien que le guste. Y pues trabajaremos, ¿no? Para que este acervo no se quede anquilosado, ¿no? Había el trabajo del doctor Magrego, que también lo conocimos nosotros, lo estimamos mucho, lo queríamos mucho. Y bueno, ese fue el primer intento. Luego un segundo intento, que la Sociedad Mexicana de Entomología invitó a los taxónomos que trabajaban en diferentes grupos a hacer una lista de insectos planos. Pero bueno, aquí yo me aceleré un poquito y agarré a todos los parejos, acá los insectos. Y una de las aportaciones que yo hago a este libro, y no sé si va a ser como de atracción para los que trabajen con plagas, etc., que de repente vean el título y dicen, ¿son de plagas o no? ¿Son herbívoros? ¿Son plagas o no? Son de herbívoros, señor. ¿No saben lo que es de herbívoro? Entonces tengo el concepto de la agroecología que estamos manejando con los chicos, en que primero conozcamos dos papeles ecológicos, de cualquier organismo que esté en los sistemas agrícolas. Y ya después le podemos poner las etiquetas malas, buenas, regulares, de nuestro antropocentrismo que nos afectan a nosotros, ¿no? Como plagas o bien nos... Aquí mencionó Gonzalo que el herbívoro es bueno, un herbívoro bueno, está contrabando plagas, ¿cómo se llama? Marezas. Había un ácaro que trabajaba con una compañera que decía Silvia Rodríguez que hizo papeles positivos en el sistema agrícolar como consumidores de plantas nocivas. Y por último ya, por ejemplo, hay otros que también tienen importancia culinaria. Ahí está mi querido sobrino Jan, que es chef. Pues tenemos insectos comestibles. Muchos de ellos que están mencionados aquí son comestibles. Hay tal chapulín de la milpa que todos conocemos en Oaxaca, que lo venden como el clásico chapulín. Y ahí no lo estamos acabando, ¿eh? Ya andan en trascada, en cueva y todo. Ya son control los seres humanos de ese pobre chapulín. Ya no lo estamos acabando. Yo les digo a los chicos, si no puedes con el enemigo, cómetelo. No hay de otro. Es la mejor forma de acabarnos todo lo que anda por ahí pululando, ¿no? Entonces es un poquito de bajar de ese nivel científico a las cosas y que sea muy formal. Y pues esto lo podemos sacar mucho jugo, ¿no? Una anécdota el fin de semana pasado, que no estaba en tres minutos. Una sobrina, hija de aquí de Andrés y Karenita, primero de nuestros, pues están sacando en un blog, en internet, cosas de la comida. Pues yo te apunto con los insectos comestibles. Entonces, o sea, siempre sale mucho en cuál podemos jugar con esta información. Ser rúdicos es lo más importante. Lo mencionó mi esposa. Les sale lo niño, pues sí, no sale lo niña. A mí también me sale lo niño, ¿no? Cuando juego con el texto, juego con mis estudiantes, les enseño a aprender jugando, manejando un libro. Cuando Pati me dijo, oye, van a ser electrónicos, oye, van a estar en internet. Uy, ya se nos acabó jugar con un libro. No sé, los de nuestra generación. Los libros eran algo así como parte de nosotros, ¿no? Y les digo mucho a los estudiantes de broma, pues ustedes tienen que seguir manejando libros. ¿De qué sirven 15 años que yo estoy jalando libros para la biblioteca? Si todas las citas que me ponen en los trabajos son de internet. Sí, pues es, bueno, muchos de ellos fueron libros, se subieron a la internet, etc. Y les digo, acuérdense, pregúntenos a los papás. Había un anuncio que decía en la televisión, los libros no muerden. Bueno, se los dejo de tarea a los que son de mi generación, y a los que no, pues platíquenlo. Los libros no muerden. Disfruten de este libro. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Letras Universales. Mentes en Expansión. Aplausos. 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 Aplausos.